¡Tres, dos, uno, va! ¿Tres, dos, dos, uno? ¿Qué es tu trabajo? Que lo llevo a la profesora en la Universidad. ¿Crees que lo llevo a la profesora? ¿Qué es la razón por la profesora? ¿La profesora en la Universidad? ¿Qué es la profesora en la Universidad? Yo acabo de graduar, y acabo de empezar a trabajar. Antes de empezar a trabajar, quiero hacer un viaje. Así que estoy viajando por un par de meses ahora. Este es mi primer mes. Mi primer mes va a ser en Ecuador. ¿Qué lugares has ido? ¿Has visitado en Ecuador? Aquí en Ecuador. En Perú. Así que empecé en Lima. Y luego empecé a Cusco. Para lo que todo el mundo hace. Y luego empecé a Ariteta. Y en Cucateca. Cucateca. Sí. ¿Has planeado otras cosas aquí en Ariteta? No en Ariteta. No en Ariteta. He estado en la ciudad por días. He caminado mucho. Y me llevo para Ica. Ica. En Ica. Para Ica. Y luego en Lima. Y luego en Lyon. Y luego en Lyon. Y luego en Lyon. Y luego. ¿Puedes preguntarme algunas preguntas? ¿Cuánto tiempo ha estado estudiando? ¿Estás en tu primer año? ¿Estás en tu primer año de la universidad? No, no, 4 años. ¿Cuál es tu opinión sobre la comida aquí? Es muy agradable. Me gusta mucho. 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 No es un gran fan de cebiche. Es un poco más de dulce. Me gusta mucho. Es tan.. Creo que es muy agradable. Me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Tienes un placer? Es muy agradable. Me gusta. Me gusta mucho. 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 Es muy agradable. En general. ¿Cuál es tu opinión de la gente en Argentina? Everyone is very friendly, some people are very approachable, talk to you, and they come up to you a lot. Like you guys, like you. What did you arrive here? One week ago. And do you know some places here? Yes, I was in Cusco for five days, now in Arequipa, and after we are going to do a trek in Canyon del Poca, and Nazca, Ikea, and Lima, and after we are in Ecuador. Do you know the beach or the north of Peru? The north of Peru? No. Just the time to do some place in the south, because it's really a big country. How do you feel the weather here? The weather, in Cusco it was very cold during the night, because now in France it's the summer, and it's really really warm, like 40 degrees during the days. So it's cold, but I love the mountain, and I love when it's not too warm. So I feel good here. I feel good here. Forte, forte. Yeah. And what is your opinion about the food here? About the food, there is a lot of things to eat, different from, like, very different food from different countries. And I love the food, I love ceviche, because I love fish, and I love your beer. The beer? Yeah. Yes. What does it do, ladies? And I don't know. It's very different than France. It's very good. Yeah. And what do you prefer? I prefer ceviche because of the fish, and I love your food because there is, like, a lot of vegetables and fruits. I love... Maracuja. Yes. Delicious. Okay. And do you know the view of Yenawara? Yenawara? No. Yenawara. The district of Yenawara. No. No, no. You have to visit this. Okay. It's a nice place. You can see all the cities. Okay. Yeah. Okay. And you are from here? Yeah, I'm from here. Are you born in Arequipa? Yeah. Okay. And you are at the university or at school? I'm in the university. At university. Actually, I'm studying industrial engineering. Okay. And you? I'm studying medicine. Medicine? Wow. Oh, yes. Sorry. Medicine in France. And I'm going to do an internship in a hospital in Quito, in Ecuador. Ecuador. In August. In August. Yes. And... Speciality? Speciality. What is your speciality? Not speciality for now. Speciality is when you are in six years. I am in five. So, I'm studying all the speciality in medicine. For eyes, for bones, for stomach, everything. Okay. And... Do you... No. Can you tell us aboutiós? Should you know other places? Here? Here? There are, apart from the canyon, in Arequipa. ¿Qué es Santa Catalina? ¿El Convento de Santa Catalina? Monasterio de Santa Catalina ¿Has viajado a otro país? ¿En América Latina? Last year I was in Asia, Vietnam, Cambodia, Bali, Indonesia y en otros países en Europa ¿Cuál es tu? Estoy 22, 23 en un mes ¿Y has visitado otros países aquí? No ¿En otros lugares en Perú? Sí, otros lugares en Lima, Ciudad, Cuba pero he viajado a México ¿El próximo mes? ¿Dónde? ¿En México? ¿En Zacatecas? ¿Para vacaciones? ¿Para vacaciones o para la escuela? ¿Para vacaciones o para estudiar? ¡Oh, genial! ¿Para vacaciones o para la escuela? ¿Sí? Sí 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 ¿Qué es lo que haces aquí? Dos semanas en Perú y cinco semanas en Ecuador. ¿Y luego regresas a Francia? ¿Y tú viajaste aquí? ¿Alóna? En Algea, sí. Pero aquí con mis dos amigos. Después de tres semanas, mis amigos van a México y Costa Rica. Así que estaré solo por tres semanas en Ecuador. Por mi atención. ¿Cuándo te viajaste? ¿Cómo te viajaste? ¿Alóna? Sí. Me encontré dos amigos el primer día en Asia. En Holanda. Sí. En Holanda. Sí. En Holanda. Y yo viajaste con estas dos chicas por un mes. Así que era muy divertido. Y era muy divertido. Y era fácil encontrar personas en hostiles o en restaurantes. Sí. Y yo viajaste. Sí. Me viajaste sola, pero prefiero viajar con mis amigos. Sí. Porque es más divertido. Sí. Es más divertido con mis amigos. Y tú viajaste sola en México. Sí. Y tú viajaste sola en México. Y tú a un poco afortunada de estar sola. Sí. Sí. ¿Tú as preocupadas de las personas o no solo estar sola en tu familia y tus amigos? Sí. Para mi familia. Sí. Me encanta mis amigos. Sí. Me también. Sí. Me también. Me también. Y tú. ¿Vas ir a México por un año o solo por unos meses? No, no, no. Solo por el resto del año. Ok. Ah, sí. El resto del año, para ti, es diferente de nosotros. Sí. Porque ahora es nuestro gran vacío. Mi nuevo año es en septiembre. En septiembre. Es diferente de vos. Sí. Es diferente de vos. Es diferente. Sí. Es diferente. No. 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 la gente. Me siento muy bien aquí. Sí, espero que te vuelvas a algún día. Seré triste cuando me quedaré en este país. Ok, gracias. ¡It was good!